¿Qué pasa con los senadores y los diputados del PLD se retiraron de las secciones de ambas Cámaras alegando que se están violentando sus principios y su deber y su derecho con lo que están haciendo las autoridades? Vamos a ver lo que dijo el vocero de los diputados del PLD, el diputado Juan Julio Campos, al presentar las razones por las que el PLD se retiraba de la Cámara de Diputados. De lo dispuesto en la legislación dominicana, en fondo y en la forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y su presunción de inocencia establecida constitucionalmente. Mas no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. Compartimos la aspiración de la sociedad, honorables diputados y diputadas. Nosotros compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva donde no haya presuntos favoritos ni tampoco hayan vacas sagradas. Y decimos no vacas sagradas porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al ministerio público de este gobierno. Todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como los de Nuria Piera y Alicia Ortega que han mostrado pruebas irrefutables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos y tampoco ha tenido consecuencias. Denuncia que hicimos aquí en este mismo hemiciclo, señor presidente. Presidente, nosotros queremos preguntarle al ministerio público y a su jefe Luis Abinadel ¿Por qué, salvo el famoso caso 13, cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos a pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción? Esa es una gran pregunta que hacemos. No obstante, resulta claro que detrás de estas acciones hay intereses políticos. Habían preparado estos expedientes hace dos años y meses, pero esperaron estar a menos de un año de las elecciones para accionar como lo están haciendo ahora. Esperar la cercanía con las elecciones para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato de nuestro partido y quien sacó cuatro de cada diez votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinadel sabe que su caída no hay quien la pare y que por el contrario Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla del financiamiento ilícito de campaña y nosotros también nos volvemos a preguntar, honorables diputados y diputadas, ¿a quién financió el narcotráfico? ¿De qué partido son los extraditados y los extraditables? Entonces, el PLD solicita al Ministerio Público que investigue a Luis Abinadel, ya que el ciudadano Ángel Locual, hoy apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó cuatrocientos millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. Y nos volvemos a preguntar, si el Ministerio Público objetivo e independiente ha dicho que ese dinero de Locual es ilícito, ¿por qué entonces no ha investigado al presidente de la República? A nuestra dirigencia le decimos que se mantenga atenta a las instrucciones de nuestro partido en la próxima reunión del Comité Central, que será el próximo domingo 26 de este mes, se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano, y el Comité Político del PLD está procediendo a convocar a una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado. Las calles de República Dominicana, honorables diputados y diputadas, las calles de República Dominicana serán testigo de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano, y el respeto de la dignidad de las personas. A la gente que paga una gasolina cara, comida cara, que no le alcanza el sueldo, que está al borde de la desesperación por el aumento en las tasas de interés, y que por miedo a la delincuencia no puede salir a las calles, y sobre todo al pueblo que está cansado de la falta de pan y el exceso de circo, le decimos aguanten, que falta poco. Anunciamos, honorable presidente, el retiro de nuestra bancada de este hemiciclo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, los diputados se fueron. No estuvieron en la sesión, los diputados, lo mismo hicieron los senadores del PLD en protesta por el apresamiento de sus compañeros de partido. esperemos, esperemos a ver lo que va a suceder con esta posición que mantiene el partido de la liberación dominicana de estar alejado de las sesiones de las cámaras legislativas. Esperemos a ver qué va a suceder porque de verdad, señores, que es muy preocupante lo que está pasando, lo que está pasando en este país con los apresamientos y la gente que ahora quiere decir que son apresamientos políticos. Seguimos, seguimos con más del contenido de este espacio en noticias.